¿Qué es el objetivo de la práctica? Sí, hay muchas cosas por regir, hay muchos aspectos por mejorar. Bueno, eso es importante y valioso porque esas conclusiones me permiten a mí planificar el trabajo en adelante. ¿Cómo está su rival? Bueno, es un equipo que viene en competencia, que está en ritmo y la verdad que bastante bien. Esto, ahora en el primer tiempo aprovecharon al máximo, fueron la verdad que muy eficientes. Esto llegaron a una oportunidad, concretaron y nosotros tuvimos cuatro oportunidades y no tuvimos la capacidad para poder concretar. Ahí se genera la diferencia. El segundo tiempo nosotros no generamos ninguna situación, es algo preocupante. Pero esto, bueno, pasa por ser conscientes de lo que tenemos que mejorar. Así es que nos sirve de mucho, nos sirve de mucho y vamos a continuar trabajando y convencidos de que este tiempo acá de trabajo nos va a ser muy útil y va a ser muy positivo. Y de cara a los dos siguientes partidos en Madrid, ¿van a seguir la misma línea de ir probando a los jugadores y el tratamiento de los jugadores? No, ya es distinto, ya llegamos con más entrenamientos. Mañana tenemos una sesión de trabajo, sábado dos, domingo dos, el lunes tenemos una y viajamos a Madrid. Entonces ya el equipo tiene que mostrar otro nivel y otras alternativas en los partidos que restan en estos dos partidos que vamos a jugar allá con Cartagena y con Alcalá. ¿Se le va a sentir más? Definitivamente, ya la exigencia y el rendimiento tienen que ser más. Ok, gracias a ustedes.